Hola, divinos y divinas, los saluda Carla Vieira. Les cuento que hemos llegado al lanzamiento de Jobs para las oficinas Coworking. Si quieren saber más acerca de esto, vengan conmigo. Y ahora me encuentro con Renzo, el exgerente de Marketing. ¿Cómo estás, Renzo? Cuéntanos acerca de este proyecto que están realizando. Hola, ¿qué tal? Muy encantado de tenerte aquí. Actualmente estamos desarrollando un coctel para presentar nuestra nueva marca Jobs Coworks. Somos una nueva tendencia de Coworking y pensamos ingresar al mercado para desarrollar un nuevo concepto en lo que es el Coworking. ¿De qué se trata el Coworking? Porque la verdad yo no conozco mucho de esto. Sí, te entiendo a la perfección. El Coworking en realidad es un término que he entrado recién acá hace un par de años. El Coworking se trata de espacios colaborativos, espacios compartidos de trabajo para diferentes empresas o diferentes empresarios. La idea de crear este tipo de espacios es la de poder crear sinergias entre ellos, poder generar también comunidad y poder reducir costos. ¿Y desde qué precios pueden encontrar para los que estén interesados? Mira, nuestras tarifas son muy accesibles. Tenemos tarifas de 180 dólares más IGB para espacios flexibles de hot desk, que lo llamamos. Y nuestras oficinas incluyen ya todo lo que es servicios de agua, de luz, de internet, de fibra óptica. Contamos con una recepcionista que hace servicio para todos nuestros usuarios y salas de reuniones con toda la tecnología para generar un buen impacto en sus clientes. Entonces, ¿podrías invitar al público que nos está viendo y a todos los que estén interesados también a que se informen más acerca de esto? Por supuesto, los invito a todos abiertamente a que puedan experimentar una nueva experiencia, una experiencia única de formar parte de nuestra comunidad. Les invito a Yo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué te parece esta idea? Bueno, contento de estar aquí y me parece una idea muy de acuerdo a cómo está yendo el mercado. La gente ya no está improvisando con invertir en una gran oficina, sino que lo que buscan es un espacio como un coworking, que pueda tener citas, reuniones, que tenga internet, que tenga teléfono. Y me parece que esta idea de jobs está muy buena y además está muy bien decorada. Eso me gusta bastante. Se ve la mano de un artista aquí. ¿Qué te parece la idea de compartir con toda la gente? Creo que funciona muy bien sobre todo para las personas que recién están empezando, emprendedores, que como yo o mucha gente que me está viendo, lo que quieren es buscar sociedades, conocer gente de otros rubros. Y al estar todos aquí, no solo funciona como un lugar físico que te brinda instalaciones, sino como un lugar de posibles contactos, reuniones, donde puedas generar para tu negocio un agregado, que es conocer a gente que esté en la misma onda que tú y que te pueda brindar un servicio o contratar para un servicio. ¿Quieres invitar al público que nos está viendo a que venga a conocer más acerca de esto? Sí, claro que sí. Invito a toda la gente de Vida Divina. Mi nombre es Jesús Alzamora. Que vengan aquí a Jobs. Un coworking muy bonito que está en la cuadra 2 del ejército y que seguramente abrirá pronto más sedes. Así que nos vemos por acá. ¡Chau, chau! Chau, 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 chau!